Mi nombre es Ismael Bedoya Castaño, tengo 68 años de edad. Hace dos años me pronosticaron artrosis, de los cuales me dolían mucho las coyunturas. Tenía que tomar un voltaren de 100 miligramos todos los días. Desde el año pasado, el mes de mayo, para acá he venido tomando el amalaqui y en los primeros 15 días empecé a sentir mucha mejoría. A la fecha de hoy, los dolores han desaparecido. También les digo que para la presión es muy bueno, porque me tomaba cuatro pastas y me suspendieron una, porque me he sentido mucho mejor de la presión debido al amalaqui. Los invito a tomar el amalaqui, que es muy bueno para la salud. Muchas gracias.